¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto dialogar con ustedes. Sí, realmente hay preocupación en nuestra comunidad y bueno, hay que partir de algo que es tan importante para poder analizar qué es lo que nos está pasando. Yo creo que hay algunos que todavía no se enteraron que estamos en una profunda crisis económica y educativa. Ahora, eso amerita que comencemos a desarrollar una serie de acciones en este sentido, es como en el ámbito del Ministerio de Educación hemos llevado adelante, en primer lugar, la baja de una serie de contratos, el achicamiento de la estructura de nuestros funcionarios, de nuestra estructura orgánica del Ministerio, la reducción en una serie de costos y gastos que tenemos dentro del ámbito del Ministerio y estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr optimizar y lograr eficiencia en el uso de los recursos financieros y de los recursos humanos. Así estamos trabajando, no es fácil, pero en el marco de esta crisis económica y educativa estamos llevando adelante una serie de acciones que tienden a transitar en este sentido. Así que, particularmente, iniciamos el año con muchas dificultades en el tema del transporte, de público conocimiento, que hoy el paro de transporte impactó en un momento clave, que era precisamente el momento de las mesas de exámenes de febrero. Mesas de exámenes que no dieron los resultados esperados, hemos tenido, lamentablemente, un impacto negativo, hubo mucho ausentismo. También ayer recibí un grupo numeroso, eran en total 19 papás que me esperaban en la puerta, no los pude recibir a todos porque mi oficina es un poco pequeña, pero sí recibí un grupo de ellos, los escuchamos con atención y les explicamos precisamente qué es lo que había sucedido, por qué la decisión puntualmente de que emitiéramos la circular número 5, donde explicamos cómo se va a aplicar el régimen académico para las escuelas secundarias que están vigentes, vigencia, perdón, y cómo los estudiantes que no pudieron promocionar o no pudieron acreditar espacios curriculares van a tener que recursar durante este periodo 2024, y bueno, también así recibimos denuncias puntuales de los papás sobre situaciones que atraviesan las escuelas, sobre docentes que hacen bullying a sus alumnos, sobre docentes que perjudican, digamos que no ayudaron en el proceso de las mesas de exámenes, y bueno, todo eso fue atendido por parte de este secretario de gestión y vamos a proceder en consecuencia porque las denuncias que hicieron las vamos a canalizar porque acá hay responsabilidades compartidas. No digo todos los docentes porque realmente el esfuerzo que hacen los colegas es muy grande, pero por ejemplo me decían los papás que no puede ser que en un curso de 25 alumnos, 20 alumnos vayan a rendir. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de esto? Pedagógicamente les tengo que decir, lamentablemente, que pedagógicamente esto es realmente una barbaridad, porque ahí el que falla no son los estudiantes, somos nosotros los docentes que no estamos quizás haciendo las cosas bien o que no estamos llevando adelante un proceso metodológico que pueda contener y acompañar a nuestros alumnos. Profe, lo detengo un segundito para preguntarle en este sentido, y van a accionar contra esos docentes, y sumo una pregunta. Ayer fue la denuncia concreta, lamentamos mucho que estas denuncias vinieron a posteriori, a posteriori de la situación donde los chicos hoy tienen que recursar 4, 5, 6 materias, hubiera sido interesante y hubiera sido fundamental que estas denuncias se hubieran realizado a fines del año pasado, cuando estábamos en pleno proceso de recuperación de diciembre para alertar a los directivos de las escuelas que intervengan en la misma, y si los directores no escuchaban el pedido de los padres, están los señores supervisores, está el director de nivel medio, está el secretario de gestión educativa, que seguramente hubiéramos canalizado a los mismos. Bueno, en fin, ya está. ¿Y de cuántos docentes hablamos, Profe? ¿De cuántos docentes? No, son escuelas puntuales, son denuncias puntuales, que ayer un grupo de papás nos hicieron llegar. De todas maneras, nosotros les explicamos cómo el Ministerio de Educación va a garantizar el recursado de los chicos, la permanencia en la escuela, cómo vamos a ocupar también esos espacios, esas materias que los estudiantes tienen promocionadas, que alcanzaron a promover, bueno, esas materias vamos a generar, un club de lectura, vamos a generar espacios donde los chicos puedan ser contenidos y acompañados por los equipos de docentes de cada una de las escuelas, por los preceptores, por los directores, que tienen que poner más énfasis, algunos de ellos, no todos, porque la inmensa mayoría hicieron bien las tareas, por eso hay escuelas que hoy tenemos un 80, un 79, 84, 93, hay escuelas que tienen 93% de promovido, y un 7%, un 14% de recursante, o sea que, digo, que hicieron bien las tareas porque el impacto se ve a la vista, a eso, desde ya, felicito al equipo directivo, a los docentes, a los preceptores, y a los papás, que seguramente deben haber acompañado a esa escuela para que todos los actores involucrados pudiesen cumplir su tarea, su rol, y todos comprometidos en acompañar a nuestros jóvenes adolescentes en la etapa tan importante que es su, digamos, su tránsito, su recorrido por la escuela secundaria. Seguro. Secretario, aprovecho para preguntarle, entonces, como para titular del diario, ¿se cierran o no se cierran las escuelas de idiomas? ¿O pasan a otra modalidad que va a ser la modalidad virtual? Vamos a ir poniendo en claro. ¿Vos sabés lo que son las escuelas de idiomas? Sí. Bueno, contame a ver si podamos informar a la gente. Pero usted es un funcionario, por eso le pregunto. ¿Cierra o no cierra la escuela de idiomas? Es fácil la pregunta. ¿Cómo son las escuelas de idiomas? Para, a ver, porque vos lo preguntás de una manera muy simple, pero primero, ¿sabés lo que son las escuelas de idiomas? Bueno, se ve que no sabés. Pero bueno, vamos a informar porque es importante para la ciudadanía saber. Las escuelas de idiomas es una escuela que estaba funcionando hasta el año pasado en la secretaría, en la ex secretaría de equidad. Es una escuela que brindaba un servicio no formal, o sea que los estudiantes que cursaban, quechua, guaraní, algunos estudiantes que eran de la provincia, otros eran de otras provincias de la Argentina, que por forma virtual podían ingresar. También estaban personas de algunos puntos, de distintos puntos de la geografía de la provincia. Y todos estos estudiantes, después de un periodo de tiempo, algunos cuatro años, seis años, recibían un diploma honorífico, porque en realidad el Ministerio de Educación no acreditaba ni certificaba los saberes o contenidos que estos chicos desarrollaban allí. Claro. Al pasar... O sea que la base institucional internacional que tenían no era cierto. ...la secretaría de equidad pasó al ámbito de la Secretaría de Gestión Educativa, donde en un diálogo y en un acuerdo que tuvimos con el equipo que conduce la escuela, se ha refuncionalizado la misma y hoy estamos transitando en esta etapa de crisis económica y educativa a un proceso de reorganización y readecuación de esta escuela de idioma. Hemos dialogado días pasados con los encargados de la misma y hemos acordado algunos alineamientos que es lo que estamos poniendo en marcha. ¿Qué son? La idea es que en el transcurso de este año también podamos ver la forma, estudiar la manera de que los saberes y contenidos que estos chicos desarrollen en esta institución que hoy está en el ámbito de la Secretaría de Gestión Educativa pueda acreditar y otorgar certificados y de esta manera lograr satisfacer las expectativas como corresponde. O sea, que esto es un poco la idea acordada y consensuada y estamos llevando adelante la misma y está en este momento en la Secretaría de Gestión Educativa poniéndose en marcha. Secretario, se habla de una reducción del 85% de los cargos y que no se abrirían nuevas... Estamos en crisis económica. Le explico, no es cargo porque todos los cargos, hay muchos cargos que no son docentes porque recuerden ustedes que estaban en la ex Secretaría de Equidad, no tenían título docente, lo que se les va a pedir a partir de ahora que todos tengan y acrediten como tal y que sobre todo veamos la manera de que se acredite los saberes y contenidos que se desarrollan en la misma. Y si no eran docentes, ¿qué aplicaban con los alumnos, secretario? En ese sentido vamos a avanzar porque la decisión de la cartera de educación es poner prioridad, prioridad a nuestros niveles obligatorios, que son nuestro nivel inicial, primario, medio e inclusive el nivel superior que no es obligatorio y las modalidades. Todos los recursos y todos, tanto económico como recursos humanos, en este estado de crisis, estamos poniendo para que esto funcione, para que les demos garantía a los papás de que sus hijos puedan recibir una educación en las escuelas de nivel inicial, ya sea en la primera infancia o en la segunda infancia o en las escuelas primarias, como en las escuelas secundarias de la provincia y que los jóvenes puedan también recibir una adecuada educación en medio de esta crisis económica educativa, puedan recibir ofertas educativas, ya sea en los distintos IFD de la provincia Secretario, para preguntarle en concreto, para poder llevarle respuesta a la gente que generaba las preguntas, entiéndole el contexto de crisis y la prioridad a los niveles obligatorios, ¿no se van a abrir nuevas comisiones para la escuela de idiomas? No, porque tenemos que primero que nada, al estar ya en el ámbito de la Secretaría, tenemos que darle un carácter formal, tenemos que garantizar que las mismas, esos saberes y esos contenidos que se desarrollen puedan ser acreditados por el Ministerio y el Ministerio le puede extender. En esta oportunidad, antes el Ministerio no le otorgaba ni le extendía ninguna acreditación. En esta oportunidad, en esta instancia, por eso hablamos de refuncionalizar este encuentro de idiomas y así lo hemos acordado con el equipo que conduce la misma y que ahora está dentro de la órbita de la Secretaría de Gestión Educativa. ¿Hace cuánto está en esa escuela, secretario? ¿Hace cuánto están las escuelas de idiomas habilitadas en Jujuy? ¿Cómo? Perdón. ¿Hace cuánto están habilitadas las escuelas de idiomas en Jujuy? Debe ser de hace algunos años atrás, en ese marco de informalidad, porque estaban, recuerdan ustedes que era una oferta educativa, pertenece a la educación no formal, ahora está dentro de la Secretaría y estamos refuncionando la misma para darle garantía y seguridad a quienes cursen allí, que lo van a hacer y después de un periodo van a recibir un certificado, una acreditación de los contenidos y saberes que allí se han desarrollado. O sea, le va a extender un certificado al Ministerio de Educación como corresponde. Para lograr evitar cualquier tipo de dudas. De todas maneras, a través de los niveles obligatorios, también se garantizan la enseñanza del bilingüe, se garantiza la enseñanza de quechua, se garantiza la enseñanza también del guaraní, en las escuelas de la zona de ramal, se garantiza también la enseñanza del inglés, del francés, en la inmensa mayoría de las escuelas secundarias. Secretario, le sumo otra pregunta concreta, porque nos están lloviendo las preguntas, para pasarle en limpio a la gente que ha estudiado, o que tiene hijos e hijas que ha estudiado en la escuela de idiomas. ¿No van a abrir ningún tipo de clase este año? ¿Quiénes estaban cursando tampoco van a cursar más? ¿En ese caso pierden toda la cursada? Estamos en una etapa de crisis. Sí, eso lo entendemos. Y se ha dado prioridad a mantener el sistema obligatorio, por eso la pregunta es, o cerramos las escuelas primarias, o empezamos a poner un poquito de orden. Si alguna persona cree o considera que es prioritario, que nosotros viabilicemos y dejemos como una oferta no formal, la agranchamos y cerramos las escuelas primarias para esto. O sea, no sé si me entendieron con lo que tenemos que dar prioridad. No es una cuestión de valoración, es una cuestión de información. En el marco de esa prioridad, de esta crisis económica y educativa, la prioridad hoy en esta cartera de educación es los niveles obligatorios. Perfecto. Y no obligatorios, como el nivel superior, y las modalidades que brinda el servicio educativo. Tenemos que poner un orden de prioridad. No hay los medios económicos necesarios para poder cumplir y satisfacer todos los requerimientos y las demandas que tiene nuestra sociedad. Para cerrar entonces y quedarnos con información que no sea confusa, ¿finaliza la actividad de momento de la escuela de idiomas hasta tanto se supere la crisis económica? Se está refuncionalizando la escuela. Perfecto. Es el título. El equipo que conduce la escuela, que es el equipo que estaba antes en la ex Secretaría de Equidad, hoy está en el ámbito de la Secretaría de Gestión Educativa, que son las mismas personas y van a desarrollar un proceso que tiene que ver con la refuncionalización de esta escuela para lograr acreditar los saberes y contenidos a los estudiantes que en un futuro vayan a cursar en la misma. Bien. Gracias, secretario. Le agradecemos la conversación. Por favor, el agradecido soy yo y espero haber llevado tranquilidad. Ahí, insisto, se priorizan los niveles obligatorios. Nuestros niños y niñas y jóvenes y adolescentes necesitan que sus escuelas funcionen en medio de la crisis económica y educativa como la que estamos atravesando en este momento. Perfecto. Le agradecemos nuevamente. Que tenga buena tarde. Hasta luego.